muy buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes y bienvenidos a un nuevo vídeo de película 3 estamos aquí con todos nuestros animales, nuestros seres queridos, tenemos por aquí a fantasma, tenemos a nieve, bueno tenemos aquí a arturo que nos lo trajimos, de nuestro ataque a la mansión del bosque y dentro de casa, ahí podéis ver a la oveja dolly que siempre se quiere escapar, tenemos también a la vaca lola y en fin, todos los animales, tenemos también a carcetines y tenemos creo que a quien más tendríamos ahí dentro, no me acuerdo vamos a mirarlo pues dentro tenemos lo que se había dicho y también estaba Pepe, pero recordad de que Pepe había pillado porque está ahí su tumba, pero ya ni lo recuerdo bueno, que vamos a hacer en el vídeo de hoy bueno, pues vamos a buscar diamantes, ya que mi armadura da toda la lástima, o sea mirad aquí mi armadura, las botas están incluso a punto de romperse bueno, esperemos que no, que aguanten unos cuantos pues, no sé, cavar un poquito y a lo mejor algún combate habrá por ahí abajo, y recordad de que aquí teníamos nuestra bajada a ver, cierro la compuerta, que no creo que se mire a ningún animal tenemos aquí el portal al nether, esta sala se quedó como a medias, ¿no? madre mía, como toda mi vida estaba a medias, y de aquí lo bueno es que bajamos directamente a la altura 11 donde sabéis que se generan los diamantes entonces, lo que voy a hacer es yo ir picando fuera de cámara y cada vez que encuentre diamantes conectaré con el pico con toque de seda lo cogeré todo y luego una vez que ya pues ya me haya cansado me haya quedado el móvil sin batería lo que haré será pues enseñar pues cuantos diamantes hemos conseguido y luego picarlos con fortuna pedazo de plan así que no podéis faltar bueno, vamos a meternos por aquí esto ya está hecho toda esta parte pero bueno algún lado encontraremos donde podamos picar y ser felices bueno, voy a hacer un pequeñito corte ya os he dicho y cuando encuentre diamante volvemos por fin chavales no podéis ni imaginar lo que llevaba picando aquí me he ido o sea recordar el inicio los bloques pues fijaros lo que me he tenido que ir para encontrar algo de diamante bueno, esperemos que haya mucho no será un diamante de estos solitarios asquerosos no, una buena o sea, va a ser por lo menos hay dos por lo menos hay dos bueno, vamos a coger con toque sedoso y a ver si aparece algo más bien bien oye, oye pues al final es buena beta ¿eh? ¿de cuánto? ¿de cinco? bueno, pues tenemos ya los primeros cuatro yo jugaría que he picado más ¿cuatro habían? qué triste bueno, tenemos los primeros cuatro luego sabéis que los podemos multiplicar pues venga vamos a seguir picando aquí aunque me estoy quedando sin batería chavales me está costando un montón encontrar diamante ¿y qué es esto? ¿qué se ha generado por aquí? ¿un slime? bueno, pues esto también viene bien siempre nunca sobran slimes nunca sobran vamos a coger bolitas bolitas de slime y esta puede ser una buena zona para picar mucha lava mucha cueva y vamos a coger hierro carbón ¿sabéis lo que os digo? que a lo mejor detrás de una picada de estas de hierro por ejemplo ahora queremos coger este de hierro a lo mejor detrás del hierro está el diamante nunca se sabe muchas veces cogiendo carbón y hierro he encontrado detrás diamante no va a ser el caso pero bueno seguimos picando bueno, bueno, bueno mineando mira que esto es raro normalmente siempre encuentras diamantes picando mira, ya que hay más loco, 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 loco loco bueno, bueno, bueno vale pues aquí hay tres más a ver esperemos que haya algo detrás no bueno, pues estos son míos ya vamos a picar este carboncito bueno, lo que estaba diciendo que siempre es muy raro encontrar diamantes así en una cueva o sea, a ver si estás a la altura adecuada puede ser que aparezcan ¿no? pero es raro es muy raro normalmente siempre lo encontraréis picando pero ahora he tenido algo de suerte por fin bueno, oye pues esta es buena beta esta ya como mínimo es de 6 y es más grande de 6 esta era enorme tíos esta era la Leo Messi de las betas me quedan picos sí, aún me quedan picos por aquí bueno, pues ya poco se habla ¿cuántos llevamos? llevamos ya 15 15 y una esmeralda ojo he conseguido una esmeralda y no sé ni cómo 5 minutos antes lo vamos a coger con toque sedoso y a ver si aparece algo más bien bien vale puede claro, es que estamos en cumbres chavales se ve que hemos picado tanto que he llegado a cumbres y por eso ahora me está saliendo incluso esmeraldas y todo pero he picado esa esmeralda y no me da ni cuenta no sé ni dónde la he cogido a ver la esmeralda sube un poquito más a lo mejor mirando vale bueno, voy a hacer más cortes y a ver qué encontramos más bueno, pues hay que decir que he conseguido 15 betas y estoy ya regresando he gastado todos los picos que tenía eso sí me voy con oro con más hierro con más carbón ahora es encontrar la salida lo bueno de intentar hacer solamente un camino es que no tiene pérdida lo peor que podéis hacer en estas ocasiones veis lo que os digo es atravesar es empezar a picar por aquí por allá porque os vais a volver locos así que ya os he dicho que lo mejor es seguir rectos así encontraréis siempre el camino a casa bueno acabamos de llegar ya por fin a casa a la pirámide y como ya os dije había quitado todo el suelo tengo toda la pirámide ahora mismo con el suelo levantado a ver si vamos a atacar al dragón y así podemos poner los bloques que quiero poner en el suelo que yo creo que pueden quedar bastante bastante chulos bueno vamos a hacer un poco repaso de materiales estuve un montón picando y la verdad que no he conseguido lo que esperaba he conseguido muy poquitos diamantes solo 15 una esmeralda he conseguido dos stacks y 17 de hierro y un poquito de oro pero de verdad que horrible esperaba conseguir mucho mucho más picaré más fuera de cámara y ahora llegó el momento de la verdad a ver en cuánto se transforman estos 15 y esta esmeralda bueno chavales ir haciendo vuestras apuestas no vale el pasar el vídeo a ver venga aquí tenemos las 15 y aquí tenemos la esmeralda cogemos y ponemos el de fortuna 3 y esto es lo de siempre vale es un poquito de paciencia a ver una esmeralda se transforma en una esmeralda pues que guay no madre mía si empezamos así ya venga a ver los diamantes los 15 deciden en cuánto se transforman o sea o pensarlo vale 2 1 no vamos bien no vamos bien 4 o sea de 3 hemos conseguido 4 no vamos bien ah no 6 ostia pensaba que eran menos ponlas aquí a ver 6 de momento de 4 6 venga a ver es que ninguno 5 tío o sea 2 más o sea es que es súper triste esto 9 ah no si mira aún no se había duplicado ese ahí también hay 2 vale bien 11 1 joder antes salían de 4 tíos antes lo más era duplicar como mínimo pero es que es súper triste tío es esto otros 2 por ahí o sea es que lo que no puede ser que antes o sea multiplicabas por 4 ahora como mucho con suerte con 2 27 bueno no ojo ojo ya como 2 he multiplicado porque eran 15 y ya tengo 27 bueno vamos 27 28 y 29 ni siquiera he multiplicado por 2 que triste que triste que triste bueno pero por lo menos ya tenemos 29 diamantes para repararme los pantalones y no te creas que pa mucho pa mucho más vaya tela ¿no? pues nada amigos y amigas jóvenes y no tan jóvenes con estos 29 diamantillos vamos a dejar el vídeo de hoy vamos a tener que conseguir muchos muchos diamantes más pero no sé por qué nos salen esta semilla me está costando muchísimo encontrar diamantes tendré que volver a picar por la zona esa donde conseguí la esmeralda a ver si allí había muchos más o sea los pocos que conseguí los conseguí por esa zona pues nada dale vuestro like compartir y suscribiros y nos veríamos en el siguiente vídeo adiós 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 adiós